Vamos a probarla por el barranco este. Estamos cerrados, así que no lo voy a meter. Que la zona rápida es esa. Se me ha ido. Se me ha ido. Joder, las ramitas Wow, como va esto Wow Como va, puta bici chavales, un misil, madre mía Diversión en estado puro Diversión en estado puro